Música Se presentan por el estado de Príncipe Música Obtuvieron el primer lugar En las oficinas contables De la Universidad de la Oja Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,uuuuuu! ¡Gracias! La mayor parte del personal docente ¡Señores! ¡Público de los acompaña! ¡Señores! ¡Público de los acompaña! ¡Señores! 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 Con motivo del 196 aniversario de Independencia Patria Hasta Patria ¡Esa es la policía militar del tiempo! ¡Público de los acompaña! ¡Público de los acompaña! ¡Es el momento! ¡Y ella es la subteniente de inteligencia! ¡Enesis Daniela Reyes Salazar! ¡Otro paracaísta! ¡En tierra firme! ¡Nuevamente! 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 ¡Con campeón! ¡Bajo el coraje! ¡La disciplina! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente!